Hola, ¿qué tal chavales? Bienvenidos a Infoes Otro V-Log, de esos que hago medio diarios Bueno, cuando vaya a dar una vuelta Tengo la voz como siempre, me he tomado un té esta mañana, pero nada Ni té, ni ta, ni todo Tengo la voz, yo no sé Nada, tengo que hacer A ver, os cuento, voy a Hacienda Porque he mandado cita para hoy A ver qué me cuentan Según Tolo El que me dejó en los comentarios Hay que hacerse el epigrace de artista Claro, ese epigrace a lo mejor no me No me conviene ¿Por qué no me conviene? Porque si yo me tengo que hacer como artista Y luego quiero facturar como informático Me dicen, no, que usted es artista Y me llega alguien y me dice ¡Repárame el ordenador! Y cuando me voy a facturar le dice No, usted no puede hacerme esta factura Porque usted es artista Y entonces no me interesa Entonces me he quedado como pues todo Tiene que ser una cosa que me entre Que yo pueda hacer Me quiero informático, repartir ordenadores Hacer diseño de webs Hacer el overwind Hacer el overwind Hacer diseño de logos O sea Que sea un abanico un poquito amplio Que si no Ni me cambio ni nada Bueno Bueno, os cuento que voy a eso a Hacienda Pues ayer estaban Cambiatemos así un poquito aleatorio O sea A mí esto su veleno me ha dado mucho caso Porque como no tengo ningún guión ni nada Hablo de lo que se me ocurre al momento Entonces, a ver Ayer estaban unos amigos en mi casa Y el chico Tiene el Samsung Galaxy S7 Edge Que tiene 5,5 pulgadas de pantalla Y la mujer Joder, que moco tengo la voz Y la mujer tiene el iPhone Plus No sé si es el iPhone 6S Plus O el iPhone 7 Plus Bueno, tiene uno de esos dos Y ayer me decía Miguel, ¿Cuál es mejor de estos dos? Porque él es muy de Android Y yo digo A ver A ver Está mal Dani El chico Dani, a ver Todo depende Y la mujer me decía El mejor es el iPhone El iPhone es el mejor Y digo A ver, si nos vamos a los números Específicamente los números Procesador Memoria RAM Cámara Es mejor el Samsung Galaxy S7 Es Por muy poco Porque tampoco es que la cámara Sea del iPhone No ahorraría Pero Es un polín mejor La del Samsung Galaxy S7 Edge Vale Tiene más memoria RAM Y tiene mejor procesador Vale Eso no quiere decir Que vaya más fluido Ni que vaya mejor Quiere decir Que tiene en potencia En números Va muchísimo mejor Vale Pero lo que yo le digo Lo Digo eso está muy bien Si nos bajamos en los números Es mejor el Samsung Galaxy S7 Galaxy S7 Edge Pero No hay que ver los números Porque luego hay garantía O sea Como ecosistema Como general O sea Como equilibrio Es mejor iPhone Y decía Ya ves Ves Digo A ver El problema que pasé con Samsung Es que Si te rompe el teléfono Vas a la tienda oficial de Samsung Y te estás tranquilamente 15 días o 20 días O un mes sin teléfono Hasta que te lo reparan Tú esto vas a Apple Se te rompe el teléfono Vas al Apple Store Todo esto Comprate el teléfono del Apple Store Y te diendo garantía Claro En ambos casos Y el teléfono te lo cambian al momento Al segundo O sea Se mete El Gini Y se para adentro Te saca un teléfono De tu mismo color Y de tu mismo Almacenamiento Y te dice Tengo que aquí De usted su teléfono Dejaron Esa garantía Y me decían Ya pero es que valen Mucar Y digo ya Eso era la excusa De antes Que decían los de Android Lo decía yo también Es Ya es que un iPhone Vale 700 euros Y yo ahora digo Claro Es que ahora Todos los teléfonos Vale 700 Los Huawei De estos Booking Si no vale 700 No sé por qué Digo Si ni así Ya es Tope de gama Ya está A ver si ahora Ahora no se va a poder decir Tope de gama Tope de gama Tope de gama De Huawei De LG Ya valen todos 700 Samsung Sony Entonces Ya no es la excusa De Es que el iPhone vale 700 Y los demás También valen 700 Sin la garantía De iPhone Entonces Para la que se quiera Comprar un iPhone Pues es Porque quiera Una buena garantía Y un ecosistema Más como más cerrado Más completo Luego claro Tienes tú Sus contrapartidas Ella me lo dice Y dice Es que mira Como guardo esta foto De Facebook O como guardo Este video de Facebook De Facebook Ahí os voy bien Por aquí No Él coge su teléfono de Android Coge el teléfono Le da Sale un video de De Facebook Subo por aquí Sale un video de Facebook Le da Le da guardar Le da guardar Y ya está Y guarda Ella No sabe Es que donde es Donde se pone Es en los menús No solo como Es que permite Menos compartir Bueno Para este fin de semana Yo tengo una película En el ordenador Y mi hija me dice Papi ponmela en la tablet Que quiero ver en la tablet Y le digo Vale te la pongo En la de Amazon En la de Fire En la Fire 8 HD Que tiene 8 pulgadas No 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 Pónmela en la de Apple En la iPad Vale vale Al final le dije Mira No se puede O sea Si que se puede Pero Conéctate con iTunes Sincronízate O sea Una historia Un rollo Una historia No 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 Yo no estoy Para perder el tiempo O sea No perder el tiempo Si sabes hacerlo Te toma 3 minutos Pero es que en Android Aunque no sepas hacerlo Arrastra y pegar Te toma 30 segundos Claro Es la diferencia Que hay Y eso es lo que paso Que al final se lo puse En la tablet De Fire Amazon Fire 8 HD Y lo estuvo viendo allí Y me dice Pero porque no se podía Digo Si que se puede Tienes que consincronizarte Con iTunes Copiar el archivo Extraerlos Me dice Me dijo Que lío Es lo que tiene iPhone iPhone es para No voy a decir Para simples Pero es para Mira a mi No me trastece mucho Es mandar fotos O sea Hacer cuatro cosas Y que te vea perfecto Claro Como no veis perfecto Si es que no tienes No tienes como La versatilidad Que tienes en Android O dejo Que a mi iPhone Me está gustando Cada vez más A ver Yo La edad que te conozcas A un abuelo Pero ya Como padre de familia Quiero una cosa de estabilidad Yo antes cuando Tenía 20 25 años Me gusta trastear Coger un ordenador Y ahora le salgo tal memoria Ahora hago la Uber Club Ahora Overclaw Ahora le meto esto Ahora le meto memoria Ahora le Le craqueo tal cosa Yo ahora quiero un ordenador Que lo compre Lo enchufe Y funcione Sin historias No quiero No quiero empezar Que existan Paquetes de office No, no Que lo hago totalmente solo Y con el teléfono Me pasa Me pasa prácticamente igual Con el teléfono Nos pasa el cebra Aquí la gente Se lo salta Yo no lo entiendo Es el otro día Iba andando Y un tío A todos Que nos pasa el cebra Pa' aquí está Se lo salta la gente No lo hace caso No lo entiendo Va la gente Como acelerar Estamos en el centro De Getafe Aquí la gente Tiene que ir a 20 por hora O menos Porque hay muchos colegios cerca Pues a la gente A lo loco Ya me he cambiado De vaya No soy de lo que estaba hablando Bueno Entonces Yo lo que quiero es Estabilidad A lo de iPhone Es Quiero un teléfono Que ya me cuelgue Que haga Las redes sociales Un poquito por encima Pero tampoco quiero empezar Mira yo ya Hace ya tiempo Porque no hago root En los teléfonos Hace tiempo Porque no hago personalizaciones Lo que sí que voy a hacer Es bajarme a lo mejor Un launcher No va a launcher Y dejarlo de Cambiarlo Pero no me pongo El icono no lo pongo aquí Entonces ahora cambio la sombra Porque ahora A no ser que quiera hacer Una personalización Para vosotros Para que la veáis Pero para mí Yo es que ya no lo hago Y los canales grandes Ya si os fijáis Casi ninguno hace root Bueno ya hemos llegado a Hacienda Y aquí ahora ven esta gente Que tengo yo cita A las 9 y media Y son las Y está cerrado Ah no está abierto Está abierto Son las A ver que me voy a hacer Solo hay 24 Vale Me quedo aquí un ratito Pues eso No aquí estoy Aquí Me siento aquí Y voy hablando Entonces eso es lo que Lo que pasa Que yo Y luego otra cosa El tamaño El tamaño Que pasa con el tamaño Con Samsung Tienes un montón de tamaños Pero teléfonos buenos Buenos Tienes que irte a 5 5,5 pulgadas De pantalla Ahora mismo Hay muchos Si les digo Vale Yo les digo Tres puntos A la gente A la gente Que me dice Que hay muchos Y enseguida Cuando le digo Esos tres puntos Ya claro Es que ahí Ya no tienes alternativa 4,7 o 4 pulgadas De pantalla Un procesador bueno Con 2 GB de RAM O 3 si se puede Botones fuera de la pantalla Y sensor de cueva de axilares En la parte frontal abajo Ya Ya no hay ningún Telefón Android Porque me dirías Si el compact No el compact no El compact tiene Los botones dentro de la pantalla Y el botón de cueva de axilares Está a la derecha Ya no hay Ya no hay Entonces tenéis que irte Iphone 5S O Iphone SE Que son mis alternativas Que estoy barajando Vale Y Y no sé qué encontrarás más O sea que me voy a entrar Para Hacienda Y ya Lo que me cuentes Ya salgo y os digo Vale Vale ya salí de Hacienda Me he quedado igual Que estoy Bueno Entre comillas Porque a ver Me han dicho Que si le pide el grazo 845 Que es el que tengo yo Que es diseño de página web Reparación de ideadores Es un poco global Claro Yo le empecé a explicar Cosas de Youtube Y me ha dicho La tica ¿Cómo? Si es que Si es que estos epígrafes Están hechos desde el año 91 Digo Es que ahora en vivo online No hay nada Digo ¿Cómo? Me dice Y me ha dicho la mujer Háblate con Montoro Montoro es el ministro De la Hacienda de España Bueno El caso es que me ha dicho Efe Claro Es que a ver Tú estás en este epígrafe Que es el que Es el 845 Que es el que está bien Entonces No sé Yo de todas maneras Ya he preguntado por Twitter A Jaume A Theatro For All A ver qué epígrafe Están ellos También podría preguntarle A Álvaro de Twitter No mundo Lo que pasa es que Álvaro de Twitter No mundo Creo que él está Como empresa O sea Él ya ha dado un grado Más O sea Él Nosotros somos como Autónomo Freeland Y él ha dado como un salto Él está en En Ya ha formado una empresa Creo No sé seguro Vale Una SL Entonces ya es como Un paso más Entonces ya es diferente Entonces A lo mejor Hablo con Andro For All He hablado con Jaume A lo mejor Me dice Jaume No, no Yo también Estaba en forma Como empresa Y entonces No me pueden ayudar Pero bueno Ellos estaban antes Como autónomos Y si Todo esto En mi cabeza Si están como empresa Estaban antes como autónomos Y si estaban antes como autónomos El pregunta es el de qué epígrafe estaban Yo creo que está todo el mundo En el 845 Como yo En punto Porque Según me ha dicho la chica Y dice No, no Si es que no hay nada más No Online no hay nada Es todo como fontanero Carpintero O sea No hay No Es que Te lo digo Estamos en el siglo XXI Y vas a las instituciones Y dices tú Pero aquí esta gente Está todavía en el siglo XIX Una cosa muy extraña Entonces Nada A ver qué Soluciono Voy para casa A hacer unos planos Y algunas cosas A seguir trabajando Y Lo menos que luego me diga Hacienda Usted ¿Qué pasa? Que sé que es más listo que nadie Usted está tributando por el epígrafe 845 Y resulta que usted tiene que tributar por el epígrafe 721 por ejemplo Y digo ¿Qué me estáis contando? Esto es como todo Y luego yo diré ¿Qué me estáis contando? Si fui a Cierna y me dijeron que no había otro epígrafe Entonces A la espera de que me conteste O bien Jaume O alguien por internet Por Que se manda el mensaje Y Y nada Si me contestan pues ya Vengo de cambio el epígrafe Digo oye el epígrafe es este otro Claro Me tiene que ser compatible con el que tengo ahora O sea Si me cambio de epígrafe Y luego no puedo reparar ordenadores Ni hacer páginas web Ni hacer diseño Ni hacer nada Entonces Ya dan por culo Me he quedado con este epígrafe Vamos ni me cambio en nada No porque no voy a No porque no voy a A perder Por 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 17 euros Que me da Google Ansense Cambiar de epígrafe O sea que Bueno Solo quería contaros eso un poquito por encima Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis de darle me gusta Se puede suscribir al canal Y como siempre digo Sigamos en Facebook Sigamos en Twitter Hasta luego